Muy, bueno, bueno, muy buenas noches jóvenes. Bueno, bueno, depende, ¿no? Depende que ahora se estén viendo esto. Es buenas noches, buenos días o buenas tardes, depende de lo que estén viendo. Esto es la grabación de la clase, de la clase que va a pasar desde miércoles y jueves. Sería sobre platicar sobre vectores. Pues vamos a ver los vectores. Una pequeña introducción no vamos a ver los completos, nos faltan los ángulos para las ecuaciones de Newton, pero vamos a ver bien lo que son vectores y vertical, horizontal y lo que van a ser las transformaciones o conversión de unidades para ya empezar a trabajar los problemas de la primera sección, que sería simplemente movimiento acelerado uniforme, ¿no? Vamos a compartir pantalla, vamos a hacerlo, vamos a poner lo que es el tema, ¿no? Entonces, introducción a vectores. Ustedes saben, desde niño nos han enseñado a contar, la parte de contar números, usar números. Y lo primero que usamos es símbolos. No queremos escribir todo porque es muy aburrido escribir toda la parte de números, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos una piedra. Una piedra, ¿cómo la simbolizamos? Con un puntito. Esto es una piedra. Una piedra simboliza el número uno. Y así, de hecho, la humanidad, no nada más nosotros empezamos a contar, ¿no? Contamos a partir de poner piedritas. De hecho, el abaco se va sin esto, ¿no? Pues una piedra es una piedrita, una cuentita, lo que quieran, pero eso simboliza el número uno. Por ejemplo, el número cinco, el número cinco, lo simbolizamos con cinco piedritas, ¿no? Simplemente es uno, dos, tres, cuatro, cinco. Evidentemente, cuando la cantidad de piedritas va aumentando, esto se vuelve muy complicado. Es decir, si tienes cien, el número cien, ¿cómo lo simbolizas? Bueno, pones cien piedritas, ¿no? Pero eso da flojera. No queremos, queremos una forma más práctica de poder simbolizar los números y poder simbolizar también cuando quitemos números, que sería la resta, o cuando sumemos números, que sería simplemente añadir más piedras, ¿no? Entonces, es un poco impráctico utilizar piedritas simplemente. Necesitamos símbolos. Necesitamos el símbolo que eso represente a la cantidad de piedras o a la cantidad de cosas que queremos hacer. Puede ser que esas piedras representen dinero, gente, personas, novias, novios. Entonces, es muy poco práctico utilizar piedritas, ¿no? Entonces, eso la humanidad primero empezó a utilizar esto, pero era muy poco práctico. Entonces, lo que diseñaron los mayas, los tecas, los sumerios, todos los sitios, es simbolizar el número de cosas con símbolo. Cada cultura escogió qué símbolo ocupaba. Y la que nos llegó a nosotros se llama, pasaron los árabes, ¿no? Los árabes pasaron, ¿se acuerdan que les comenté que los árabes antes de que llegara el islam, que llegara la cultura musulmana, a adorar a Dios sobre todo, desarrollaban muchas matemáticas y mucha ciencia, ¿no? Entonces, lo que hacemos es ocupar los símbolos que ellos inventaron para representar la cantidad de estas piedritas o lo que quieran simbolizar. Ahora, para poder, evidentemente, para poder añadir, quitar, o incluso dividir o multiplicar, este símbolo de piedritas se volvía muy, muy complicado, ¿no? Entonces, añadieron símbolos. En cada cultura, los símbolos, no vamos a estudiar la historia de la notación matemática. Simplemente lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar, vamos a utilizar y recurrir a la notación arábiga, porque la que nos heredaron, la que tenemos, la que manejan ustedes, manejan en todo el mundo occidental. Los chinos, los japoneses manejan otra, pero en el mundo occidental manejamos los mismos símbolos. Puede que no te entiendas con un danés, con un, no sé, alemán, pero la parte de sumar, restar, los alemanes, los daneses, los franceses, todos ocupan los números arábigos que nos heredaron, los gringos, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa cuando son demasiados? Es lo que les comentaba, usamos símbolos. Ese símbolo es el número arábigo, los números arábigos que les hicieron en la primaria. También les enseñaban los números romanos, por ejemplo. Pero los números romanos eran muy complicados, se ponía feo cuando ya eran números muy grandes. Y para hablar de división, multiplicación, los números romanos, por ejemplo. Aparte, los romanos como que no eran muy buenos en esto de hacer matemáticas, lo suyo era la legislación, la parte cultural, democracia, entonces, imperio, conquistar reinos, bueno, conquistar territorios, ¿no? Entonces, la parte de hablar de matemáticas, pues no se les daba. De hecho, ustedes no conocen, los matemáticos que conocen, pueden ser árabes, como algoritmos, o puede ser como griegos, como Pitágoras, como Anaximandro, como, por ejemplo, Hiparco, ¿no? O Aristóteles, pero no saben de romanos que hayan hecho algo interesante en matemáticas porque nunca lo usaron. Ellos estaban más preocupados por otras cosas. Entonces, lo que nos heredaron fue de viene de Grecia y de Arabia. Y los números son árabes. Pues se llaman números árabidos, ¿sí? Entonces, para cinco piedras, entonces utilizamos este símbolo, este símbolo que ustedes ya conocen como el número cinco. Y es un símbolo para tres, cinco piedritas, ¿no? Y para el cinco, el símbolo cinco, diez, depende, depende mucho de la cantidad de piedritas. Entonces, para no escribir diez piedritas, cinco piedritas, pues lo que hacemos es simplemente escribir símbolo uno y cero, que representa al número que sigue del nueve, ¿sí? Eso ya lo saben, no estoy enseñando nada nuevo, nada más de recordatorio para que ustedes sepan que estamos hablando de números heredados y no escribir piedritas, ¿no? Y así inventamos símbolos para todos los números, ¿no? Incluso la, la, para necesitamos más números, simplemente le añadimos el siguiente símbolo, ¿no? Para un millón, simplemente representamos un uno con seis ceros para representar el, un billón, y ahí serían el siguiente cero. Y así, o para quinientos veinticinco, el símbolo cinco, el símbolo dos, que representa las decenas, ¿no? Y el símbolo cinco, que representa las unidades, quinientos veinticinco, entonces es una representación con tres símbolos, centenas, decenas, y unidades, ¿no? Eso ya viene de la primaria, espero que lo se acuerden, que no se acuerdan de cómo hablar de centenas, decenas, están los capítulos de la, de la primaria, ¿no? Son de, son cosas de primaria, ¿no? Entonces, el diez, el cien, el setecientos cincuenta y tres mil doscientos cincuenta y seis, o el veintiséis mil setecientos cincuenta y cuatro, ¿cómo sabemos estas cifras? Porque recordemos en nuestros cursos de primaria, o en la televisión que estás creando el curso, será la unidad decena, centena, unidad de millar, decena de millar, centena de millar, doscientos cincuenta y tres mil, le ponemos la palabra mil porque vienen las millares, y doscientos cincuenta y seis, ¿qué significa la centena? O veintiséis mil setecientos cincuenta y cuatro, ¿qué significa que estamos en las decenas de millar, veintiséis mil, y le añadimos setecientos cincuenta y cuatro por la parte de las centenas, ¿no? Entonces, con eso ya abarcamos todos los números, y aparte ustedes ya saben que una vez que estableciste todos los símbolos para definir la suma, la resta, división y multiplicación, para poder hablar de todas las operaciones que se pueden hacer sin necesidad de estar poniendo piedritas, sumando piedritas, dividiendo piedritas, simplemente es, usando esta simbología que aprendieron desde niños, ¿no? Y luego cuando llegan a las multiplicaciones, pues, la batalla campal entre su señora madre y ustedes, o padres, para que se aprendieran las tablas, ¿no? Entonces, con multiplicar números, es decir, cómo hacer más grande la cantidad de piedritas, pues, los agarraron a chanclazos, ¿no? Para aprenderse cómo va la reglita, ¿no? De aumentar la cantidad de cifras, ¿no? Bueno, ahora, depende, estos números representan cosas abstractas del mundo real. La pregunta sería, ¿depende hacia dónde estén mirando? Por supuesto que no. Ustedes en la primaria saben que nunca les hablaron de que si la piedrita está viendo hacia el norte, el sur, da igual, es una piedra redonda, que no importa si está viendo al norte, sur, este, oeste, la, la diferencia no lo, no están, no están apuntando, simplemente están viendo cómo estas cosas suman, restan, dividen y multiplican, sin importar hacia dónde estén apuntando, si es que tiene una dirección, por ejemplo, una piedra regularmente redonda, ¿no? Entonces no tiene dirección, como no puede saberla, no hay que poner una rayita o algo. En general, los números no dependen hacia dónde estén mirando, hacia dónde estén apuntando, simplemente el 7, o si está volteado el 5, 7 o 3, simplemente ustedes agarran, no les importa, simplemente voltean la hoja y suman, multiplican, dividen y suman, no importa, no importa hacia dónde están apuntando, si es al sur, norte, este, oeste, les da igual. Los números no dependen hacia dónde esté mirando la piedrita, ¿no? En este caso el número, tendríamos que voltear el 7, pero el 7 que está volteado simplemente es un 7 que está viendo hacia otro lado, pero sigue siendo 7, ¿no? Este, son lo mismo, son lo mismo, los números son, no dependen hacia dónde estén algún punto de referencia en ese número, ¿no? Si toman de referencia la paso de abajo, se apunta hacia el sur, que sería hacia este lado, me tienen que voltear, pues no dependen, sigue siendo 7, ¿no? Entonces eso es lo interesante, los números no dependen hacia dónde están apuntando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando ustedes lo llevan al mundo real? ¿Lo quieren llevar al mundo real? Ok, las piedritas no tienen dirección, pero hay cosas desde Galileo que parece ser que sí dependen hacia dónde esté ese número esté viendo, porque va a cambiar todo. Es decir, si ustedes quieren representar cierta cantidad física, no va a ser lo mismo que esté al sur o al norte. Entonces eso va a afectar sus cálculos y es cuando dices, ok, tengo los números, pero no me son suficientes para hablar de las cosas físicas que estoy viendo. Entonces, ¿o qué hago? O pues fracaso y me niego a que pase esto, me voy a la taberna a echar una cerveza y decir, no puedo. O decir, ok, estos números no me son suficientes, tengo que determinar un tipo de números que sí me representen cosas que dependen hacia dónde estén apuntando, ok. ¿Y cómo le hacemos? Tenemos que inventar un nuevo sistema porque la física no se detiene porque no tengas un número que represente eso. Y lo vas a hacer. Lo hizo Newton. Newton para explicar su sistema y la física que él estaba encontrando. No, los números no les satisfacían. Bueno, las matemáticas que en ese momento estaban quedan las geometrías. No, no tenía forma de explicar lo que él estaba encontrando. Entonces agarré e inventa nuevas matemáticas para explicar la naturaleza. Eso es lo que hacen los físicos, sobre todo los más famosos, ¿no? Y eso los volvió famosos, de hecho. Newton inventó el cálculo en la época de la pandemia. Einstein utilizó, él no inventó las matemáticas, sino utilizó matemáticas que sus amigos en ese momento estaban desarrollando. Y Galileo no inventó matemáticas, por eso no pudo seguir, ¿no? Entonces, tenemos cosas físicas que sí requieren nuevas matemáticas y que no las tenemos. Entonces, el peso, por ejemplo, es otro ejemplo. El peso es una cantidad física. Ustedes tienen un peso, una masa, tienen un peso aquí en la Tierra. Y no importa si están viendo al norte, sur, si se voltean o bajan de peso. Ojalá muchos pudiéramos hacer eso, ¿no? Volteas al sur y ya bajaste, ¿no? O aumentan mucho. Están flaquitos y flaquitas. Van hacia el norte, sur y ya aumentaron. El peso no pasa. El peso no importa hacia dónde esté mirando, es como una piedra. Y por lo tanto, aunque sea una cantidad física, va a ser independiente de hacia dónde esté mirando, hacia dónde esté apuntando. Entonces, su peso siempre es el mismo. No importa hacia dónde está apuntando, ¿ok? Ese es un número fijo. En su caso es 75, pero ¿qué? Kilogramos, 80 kilogramos, 25 kilogramos. Su masa no cambia porque se voltean, puestan de cabeza, ¿no? Simplemente es un número fijo y suma y resta. Por ejemplo, ustedes cargan un costal de cemento, aumentan su masa, su peso, pero sigue dependiendo, no depende de la dirección hacia dónde esté apuntando. Eso es muy importante porque lo vamos a estar usando, ¿ok? ¿Qué pasa cuando ven al norte, al sureste? Pues realmente su peso no cambia. No cambia por el simple hecho de la dirección a la que me estés viendo. Pero ¿qué pasa de ciertas cantidades de la física que sí dependen de hacia dónde estés observando o hacia dónde están apuntando? Que sí empiezan a salir en este caso, ¿no? Entonces, en este caso vamos a inventar una nueva, nube de números que sí van a depender desde hacia dónde están apuntando. Y le vamos a llamar vectores. Los vectores, como ustedes alguna vez nos han escuchado, si no lo han escuchado, son números, como los conocen de los 7, 5, 7, pero tienen otra, se les añade otra propiedad, ¿no? Es como si a ustedes, aparte del peso, la edad y el, no sé, el tamaño, la altura, les añaden su carrera, ¿no? La carrera que estudian, el lugar donde estudian y su condición socioeconómica. Entonces ya les añadieron cosas, ¿no? Cosas que al principio no estaban tomando en cuenta. Así estos números se les añaden cosas. Y otra cosa es la dirección, hacia dónde están apuntando. Estos números les vamos a llamar vectores y estos vectores van a depender de dónde estén apuntando y van a cambiar. Es decir, no es lo mismo un número vectorial o un vector que apunte hacia abajo, hacia arriba, izquierda, derecha, norte, sur, este, oeste, van a cambiar sus propiedades, ¿no? Entonces, ¿cuáles? Hay muchos tipos de vectores. Hay muchos tipos de vectores, pero los vectores más importantes que vamos a ver nosotros en esta parte van a ser los que representan el número de la distancia, es un vector. La velocidad es un vector, es decir, lo que representa, el número que representa la velocidad depende de la distancia, perdón, depende de la dirección que está apuntando y sobre todo la más importante es la aceleración. La aceleración va a afectar, como sabemos, afecta a la velocidad, la aumenta, pero también la puede disminuir. ¿Cómo representamos eso numéricamente? Numéricamente no sabemos cómo va a afectar la aceleración a nuestros cálculos, ¿no? Sabemos que esta cantidad, no sabemos todavía cómo, pero sabemos que puede aumentar o disminuir la velocidad depende hacia dónde esté aplicándose. Cuando disminuye la velocidad, recuerdan que les dije, es un freno, y cuando aumenta la velocidad, simplemente va, la velocidad va aumentando y disminuyendo en el caso que esté frenando. Pero ¿cómo lo representamos? No tenemos idea, ¿no? Entonces, el tiempo, distancia, es un vector, no es lo mismo que vayas hacia el norte, que vayas hacia el sur, que vayas hacia el sur, que vayas hacia el este o este, o a una combinación de todos, ¿no? La velocidad igual, no es lo mismo que apuntas hacia el norte, sur, la velocidad es diferente, y por supuesto, la más importante, la aceleración. ¿Ok? Una de las cosas más importantes que tenemos en esto es que el tiempo no es un vector. El tiempo es un número que representa el avance de esta cosa que llamamos tiempo, ¿vale? Ya en teorías de relatividad y relatividad general, ese vector, el tiempo se convierte en un vector, y eso sí cambia, ¿no? Completamente es un vector del futuro, pasado, presente, y que sí puede alterarse con cuestiones gravitacionales, pero para nosotros aquí no lo pueden cambiar, ¿no? Es un número que avanza, y por más que hagan, no se pueden regresar al pasado, no pueden avanzar al futuro, simplemente es un número que está explicando o que está determinado ahorita. Si voltean a la izquierda, el tiempo sigue avanzando a la derecha, al frente, atrás, arriba, abajo, el tiempo no cambia. Entonces, el tiempo es para nosotros, es un número fijo. Bueno, no fijo, pero es un número que se suma, resta, divide y multiplica sin ser vector. Entonces, para los problemitas o para lo que hagamos al principio, distancia, velocidad y aceleración, son vectores. El tiempo no lo es. Entonces tenemos tres cantidades vectoriales que le llamamos vectoriales y el tiempo es un número que va variando, pero es un número que no cambia por la dirección. A eso le llamamos, los números que no cambian por la dirección llaman escalares. O le decimos escalares en física y en cálculo vectorial. O los que vayan a llevar una materia, bueno, vayan a llevar ingenio, le llaman, es de álgebra lineal, ¿no? Entonces, es muy importante que recuerden que la distancia, velocidad y la aceleración son vectores, el tiempo no lo es. A menos que estén en reactividad general, ya medio locos. Entonces, sí, el tiempo ya es otro vector, sería el cuarto vector, ¿no? Pero ahorita son tres vectores, el tiempo es un número que no depende de hacia dónde estés mirando, ¿no? Ok. La dirección, como les dije, es una propiedad de los vectores que es la que determina cómo vamos a interactuar con ellos o cómo los vamos a explicar, ¿no? Primero tienes que definir hacia dónde están apuntando y después ya vienen las operaciones. Entonces, en tus dibujos, una vez que determinas cuál es la dirección, puedes hacer operaciones. Entonces, por ejemplo, para ir a la caída libre, no es lo mismo ir hacia el norte o hacia arriba, ¿no? Aquí está la flechita, que ir hacia el sur o hacia abajo. Es muy diferente. En caída libre, ustedes cuando van hacia arriba, la dirección es una cosa que va en contra de la gravedad y cuando van hacia el sur van a favor de la aceleración gravitatoria, ¿no? Entonces, esto causa que la dirección se importe, ¿no? No es lo mismo que vayan, salten, que se avienten, ¿no? Entonces, la dirección se importa, ¿no? A los vectores los vamos a representar con flecha. A los números comunes y corrientes también podemos representar con flecha, no hay ningún problema. No lo hacemos porque la flojera, pero una forma para indicar dirección sirve mucho la flecha. No que anden flechas flotando o que estén por ahí navegando, ¿no? Simplemente es una forma de representar estos números que dependen hacia el telmirano. Nada más. Es como esos símbolos que luego se usan en las carreteras que anuncian curvas, lo ponen así como una viborita. No es una viborita en el mundo real, es simplemente una forma de representar que viene una curva. O que hay muchos retreros, por ejemplo, ponen ese de un cigarrillo con una cruz en rojo, quiere decir que no fume. No anda por ahí un dibujo con una flecha así. Simplemente es una forma de representar que no quiere la gente que fume dentro de los lugares donde está establecido ese letrero. Entonces, lo que hacemos es representamos con flechas a estos números que dependen de la dirección. ahora, una cosa es que la dirección, pero ¿de qué tamaño nos dibujamos? Bueno, eso se le llama magnitud. La magnitud de un vector es el número, es la cantidad que representa a este vector. Por ejemplo, si tenemos al número uno, si lo queremos dibujar al número uno, simplemente establecimos que esto mide uno. Entonces, este vector vale uno. El tamaño del vector va a determinar la magnitud o de qué tamaño es este vector. El número tres como vector, ¿cómo lo representamos? Es una flecha que tiene tres unidades en el número tres, que si fijan más o menos el tamaño de este, simplemente se le van a hallar unidades y este vector va a representar al vector tres, bueno, al vector con unidad de magnitud tres. Entonces, y el cinco, pues le añaden cinco pedazos, es decir, el vector cinco es como un número cinco, tres y uno, simplemente le fuimos añadiendo lo largo de la flecha, ¿no? Entre más larga sea la flecha, quiere decir que tiene más magnitud. Entonces, el tamaño de la flecha le llamamos magnitud y nada más va a importar la dirección de esa flecha, ¿ok? ¿Vale? Entonces, esa es una forma, si ustedes no quieren hablar de lectores, quieren hablar de números, corrientes, como anticorrientes, los que aprendieron en la primaria, también lo pueden representar con flechas, nadie lo hace porque no tienen dirección, pero también lo pueden representar, lo hicieron con la tabla esta, la ranita, ¿no? Saltando y brincando, este, representaban la recta numérica y cada rayita era una unidad. Entonces, si quieren el número cinco, pues son cinco unidades, el número tres son tres unidades y el número uno es una unidad. Es la magnitud, el tamaño de la flecha es la magnitud y la dirección lo va a determinar cómo la coloquemos. Entonces, así es como representamos las cantidades físicas, dirección, velocidad y aceleración. ¿Sí? Vale, no iba a preguntar si tenían dudas, pero no hay nadie, ¿no? Bueno, estoy hablando así como un locutor y eso, a veces se le olvida uno, piensa uno que le está hablando a alguien porque es lo mismo, ¿no? Está, aquí estoy grabando y se me olvida que la misma, yo hice un silencio sepulcral, ¿no? Entonces, es lo mismo, Entonces, ¿alguien tiene dudas? ¿No? Qué bueno, me sigo. Vale, entonces, así el vector magnitud cinco, pueden hacer el magnitud cien, pero no cabe en la página, ¿no? Tendrían que ser cien unidades, es un supervector de tamaño cien unidades, ¿no? Entonces, el tamaño de la flecha determina la magnitud, el tamaño, la dirección, la va a determinar la posición de la punta de la flecha, ¿no? Esta flecha, evidentemente, apuntan de, si lo tomamos este, la parte izquierda, el este, la flecha apunta hacia el oeste y si nos volteamos, puede ser que la punta apunta hacia arriba y abajo, tenemos que determinar la, el plano cartesiano o el, la parte de coordenadas en norte, su, recto oeste, ¿no? Ya con esto, una vez determinado, sabemos hasta dónde está apuntando la flecha. Ok, si ya son números, lo siguiente sería pensar, ok, yo sé sumar números de la primaria, si no saben sumar, se regresan a su clase en la televisión, ahorita en línea, pero se supone que ya saben sumar, ¿no? Este, ahora, si ya son, esto también sigue siendo números, ¿se podrían sumar? La respuesta es sí, tienes que poder sumar, si no, para qué está usando números, ¿no? ¿Cómo le vas a hacer? Bueno, simplemente lo que haces para representarlos en álgebra, le ponemos, ah, primero, para no escribir todo la flechota, ¿no? Y dibujo, no sé qué, lo que haces, en álgebra, se le representa al vector con un gorrito. A gorrito significa A mayúscula, los vectores van en mayúscula, y le representa con un gorrito arriba, se le pone arriba, y ya estás, es un vector. Entonces, la letra A mayúscula en este caso, representa a una cantidad vectorial que depende de dirección y su magnitud. Los números que ustedes conocen de la primaria nada más tienen magnitud, no tienen dirección, ¿vale? Entonces, el vector A, entonces, aquí está, simplemente es una flecha que mide A y que se representa con este gorrito, ¿no? ¿Cómo sumamos A vector más D vector? Simplemente lo que hacemos es ponemos una flecha, contra otra flecha en la misma dirección. Ahí están sumando ambos vectores. Estos dos vectores ya se están, como añadir piedritas, nada más que en lugar de añadir piedritas, lo que estamos añadiendo son flechas. Para cómo añadimos sería la parte de poner la flecha en la misma dirección. Ponemos la flecha en la misma dirección y eso causa que pueda sumar estos dos vectores, ¿no? poniendo flechas apuntando en la misma dirección. Y se acabó. Como no estamos viendo ahorita todavía ángulo, entonces, es arriba en caída libre abajo y en el momento de carritos y trenes es horizontal. Entonces, quieren volteense para que sea arriba o abajo, ¿no? Pero para sumar tienes que colocar las flechas, la colita aquí de la flecha y la apunto aquí, luego colita y flecha en la misma dirección. Estás añadiendo ambos vectores. Es la suma, así se define la suma. Poner las flechas en las mismas direcciones, ¿ok? Puede ser difícil, ¿no? Es muy sencillo, es muy sencillo. Aquí está A y B y aquí iría el símbolo de suma, ¿no? Y ya, eso faltaría el ángulo, pero eso no lo vamos a ver hasta Newton. Ahorita nada más estamos haciendo caída libre y movimiento de carritos, trenes, entonces, todo es horizontal o vertical. Por lo tanto, horizontal, así se lo quieren ver vertical, nada más volteense y si se lo quieren ver horizontal, aquí está. Colita, punta, colita, punta, y ya está. Ya sumaron los vectores. Eso es. En la parte horizontal y vertical ya acabaron. ¿Ok? Y la resta, digo, ahorita en la parte de Galileo, necesitamos a ver cuánto va en la resta, ¿no? Es muy importante definirla. Y la resta de vectores, la resta de vectores gráficamente o con flechitas, simplemente es al contrario. Tenemos esta flecha aquí, la flecha B, que es el vector B, ¿cómo se resta? Simplemente se pone en el sentido contrario la otra flecha. La A es menos B, es decir, se le está restando el vector. Eso hacen en la recta numérica con ranitas y venaditos, nada más que no les dijeron que eran vectores, ¿no? Pero esto es lo mismo, es lo mismo, están ustedes quitándole la magnitud de B, aquí está, le están quitando este pedazo, ¿no? Entonces lo ponen en el sentido contrario, nada más vale esto para horizontal y vertical, ¿vale? Entonces esto es A menos B. A menos B es la resta del vector A menos el vector B y solamente es sentido contrario. Entonces, para sumar te pone en el mismo sentido, para restar te pone en el sentido contrario. Creo que no hay ninguna complicación en eso, es exactamente el definir operaciones suma y resta, como lo hacíamos en la primaria, vamos, ahora estamos complejos. Ok, una de las cosas más que usaremos, que más usaremos será ver cómo frena. Les platicaba que cuando avientan cosas hacia arriba, la aceleración frena, no les pertenece. Entonces, pero no quiere decir que no actúe sobre ustedes. Entonces, una piedra, una pelota que viene hacia arriba, el vector, la aceleración está frenando, frenando a la velocidad hasta que la pierden completamente, llegan a cero y empiezan a cabo. Ok, la aceleración a un objeto o aumenta su velocidad, es decir, cuando la aceleración va en la misma dirección que la velocidad, entonces, en lugar de frenarlo, lo aumenta. Ok, aquí viene un problemita. La aceleración es una cosa, la velocidad es otra. A pesar de que la aceleración es un cambio de velocidad, son dos cosas completamente distintas y ustedes lo ven en calidad libre. Ustedes llevan cierta velocidad, pero la aceleración no les pertenece. no pertenece a usted, está externa, es la gravedad. Entonces, ¿cómo van a poder sumar, restar algo que no es lo mismo? Es como sumar peras con manzanas, o sea, no puedes, ¿no? Entonces, aquí les puse, mira, sumar peras con manzanas y aquí les puse una pera, pero sin chile. Bueno, sumar chiles con manzanas, ¿no? Es una pera, intento de pera de mi parte. Y es una manzana, más una manzanita, pues no se puede, ¿no? No puedes sumar unas cosas distintas. Entonces, lo que se hace es tratar de siempre, eso ahorita lo explico, serían las unidades que se van a usar en física para poder explicar o hablar de cómo sumar, restar, cosas que parecen diferentes, le tienes que multiplicar por algo para convertirlo en el objeto que tú quieres. Esto es lo que se hace en física, ¿no? Entonces, para sumar, restar la aceleración a la velocidad b, no puedes sumar aceleración más b o al revés, restar, frenar, lo que quieren decir, aceleración más b, pues son unas cosas distintas. Entonces, lo que se hace es multiplicar el vector aceleración por el tiempo. El vector aceleración por tiempo ya se convierte en una velocidad, ¿vale? Entonces, las unidades de una, de esta, todo este objeto que es aceleración por tiempo ya es metros sobre segundo y por lo tanto ya lo hicimos. Podemos sumar y restar la aceleración al vector velocidad. Y ya está. Es lo que vamos a usar para poder sumar y restar el vector aceleración. Ok, entonces ya aquí está, fíjense, está la resta de velocidad que le resta esta cosa que si la separan ya valió. Tiene que estar el vector aceleración por tiempo para poderse lo restar a la velocidad que está frenando o si aumenta la velocidad quiere decir que hay una aceleración que está aplicando ese vector velocidad y para sumar vectores que en este caso se multiplica igual por T. Una vez que multiplicas a la aceleración por tiempo entonces ya obtienes un puedes hacer la suma o la resta. Ok, la aceleración aumenta la velocidad ahora en este caso como lo vemos en caída libre que es lo que vamos a usar para hacer los problemitas cuando va en caída libre un objeto una pelota ustedes mismos lo hagan ustedes mismos que hayan suicido pero empieza esta velocidad como sabemos que aumenta la añade este vector que es aceleración por tiempo en este caso sería la gravedad entonces por eso todo esto ya es la suma todo esto ya es el vector fíjense como aumentó la velocidad al sumarle este pedazote entonces las resultantes todo este pedazote todo esto es la velocidad que va a aumentar gracias a que le sumamos el vector aceleración pero por tiempo que no lo multiplican por tiempo no lo pueden sumar ¿vale? y en el caso de algo que aviéndonos hacia arriba es la aceleración sigue apuntando hacia abajo porque es hacia la tierra aceleración por tiempo se lo restan a la velocidad que lleva aquí obviamente la velocidad va a disminuir hasta que llega a cero ¿cómo vemos eso? simplemente el vector va cambiando de tamaño hasta hacerse cero y ahora va a cambiar el sentido y se va a ir para abajo y el vector va a aumentar como es en este caso ¿no? entonces es una forma de representar lo que está pasando en la naturaleza que se suman en este caso están sumando y en este caso están restando y este vector va a ir disminuyendo ese tamaño hasta convirtiéndose cero como estamos en aceleración constante el vector aceleración siempre tiene el mismo tamaño porque en constante quiere decir que tiene la misma magnitud siempre la masa de la tierra no ha cambiado entonces quiere decir que el vector aceleración siempre va a ser del mismo tamaño y siempre se le va a restar o sumar a la velocidad depende si avientas algo hacia arriba o lo dejas caer hacia abajo en el caso del movimiento de carritos y de trenes y eso la aceleración tiene que ser constante pero no es 9.8 tiene que ser otro número porque los trenes igual puedes simular que es como la gravedad pero es una aceleración muy fuerte es casi casi como un juego mecánico regularmente las aceleraciones de trenes de carros es 1.5 2 lo máximo no más entonces esto es muy importante que sepan para más o menos chequen si les da una aceleración de 200 en un problema de trenes o de carros o de conejos pues algo está mal la aceleración que aguanta el cuerpo humano o cualquier ser vivo no es más allá de 10 entonces tengan cuidado cuando hagan sus problemas que no les hagan resultados absurdos y así se suman así se representan los vectores vertical u horizontal son números son números como cualquier otro nada más depende hacia dónde estén apuntando eso depende eso por qué lo usamos porque la naturaleza así es no podemos cambiarla estamos tratando de entenderla y para entenderla se inventan números que coincidan con lo que estamos viendo en la naturaleza ¿cómo representa el freno? pues simplemente es una aceleración negativa o una aceleración que está disminuyendo la velocidad ¿no? que la está restando ¿no? así se representa ¿vale? preguntas no hay preguntas porque ahorita no hay nadie ¿vale? ahora vamos a hablar un poquito de unidades en física ustedes en matemáticas están acostumbrados a simplemente entregar números 7, 25 pero en física necesitamos medir y para representar esas mediciones tenemos que añadirle no es lo mismo distancia que velocidad que aceleración entonces tenemos que añadirle unas letras que representen esas unidades con las que estamos viviendo si utilizan un metro una cinta métrica pues debe tener unidades para explicar estamos hablando de 5, 7 pero primero que sea velocidad ¿no? entonces cada unidad va a representar a la cantidad física que están utilizando ¿no? entonces tenemos las unidades este sistema se establece en Francia y son las unidades fundamentales con las que vamos a trabajar es el metro que se representa con una M y significa metro el kilogramo que representa la masa de los objetos y el segundo que representa el tiempo entonces son las unidades fundamentales hay estándares en Francia que determinan cuánto vale un metro hay una cosa de creo que es de selenio ¿no? que metal es que está en Francia un kilogramo es una pesita que exactamente mide cuánto es un kilogramo y el segundo es el tiempo que se determina por alguna cosa nuclear ¿no? cómo cómo decae una cosa nuclear son cosas que ahorita no nos interesan simplemente definimos como el metro al kilogramo y al segundo como las unidades que vamos a usar a medir ¿no? el metro determina la distancia el kilogramo la masa ahorita la masa no la vamos a usar porque la caída libre y el movimiento de acelerado no depende de la masa entonces ahorita dejamos la masa en paz vendrá con Newton no se preocupen y el segundo el segundo es la unidad de tiempo la unidad que vamos a usar hay cosas más pequeñas y cosas más grandes el año entonces pero no se preocupen ahorita para cosas de la tierra cosas que ustedes viven a cada día el metro es una buena unidad eso no nos sirve en galaxias y en planetas porque o entre la distancia dentro de la tierra porque es una unidad muy pequeña nos tenemos que cambiar de unidad el kilogramo es una unidad para lo que vivimos día a día pero es muy pequeña para cosas como planetas agujeros negros entonces tenemos que cambiar de unidades a veces y el segundo es muy pequeño cuando hablamos de tiempos muy grandes o muy pequeños tiempos por ejemplo atómicos o cuánticos pues realmente el segundo es una unidad muy grande pero para tiempos galácticos para cosas del universo el segundo es muy pequeño entonces muchas veces ustedes no utilizan segundo para determinar cuando ustedes les preguntan su edad pues no dicen segundos la dicen en años entonces es importante que sepan para que ustedes sepan que estas son las unidades fundamentales pero no necesariamente son las que vamos a usar a diario tenemos que hacer convertióticos para pasar este sistema donde el metro kilogramos y segundo son lo fundamental es el sistema MKS el sistema MKS es donde es el sistema métrico y ya lo adoptaron para que todos los países del mundo a excepción claro de los gringos que sus unidades fundamentales es el pie la libra y el segundo pero nos vale realmente nos vale borro lo que llegan los gringos porque incluso los científicos de Estados Unidos no los gringos comunes y corrientes sino los científicos ya utilizan metro kilogramos y segundo simplemente las unidades inglesas se utilizan por el populacho por la gente común en Estados Unidos pero es muy es muy sobre todo que son los vecinos entonces es muy complicado estar hablando con ellos porque realmente ellos nada más hablan de unidades entonces vas a la gastrolería para lo mejor en la gastrolería y no hay más que galones entonces tienes que echarle galones a tu carro vas al súper y no hay litros de leche pero no hay galones o vas a hacer algo que no sé son los juguitos de Boeing no son Boeing pero son jugos pequeños no están en mililitros están en onzas ustedes van a las cervezas en Estados Unidos no te venden 500 mililitros un litro te venden una pinta quieres ver el clima y de repente te salen con qué grados Fahrenheit no sé qué significa o tú quieres pesar y pues no todo está en libras y tu altura está en pies y pulgadas o la gente que le gustan los deportes gringos béisbol americano báster los deportistas de moda sacan su ficha y pues todos están en pies la gente que le gusta la aviación también todos los gringos sobre todo la empresa Boeing la de los aviones ha establecido un estándar toda la mayoría de los pilotos hablan de una altura en pies entonces bueno o la gente que por ejemplo le gustan los carros a los que su papá le echa aire en las llantas y le pregunta el de la el de la gasolinería le pregunta cuánto le pone y regularmente su papá le dice 32 30 pero que es este número eso está en gringolandia están en unidades inglesas que es 32 pies por pulgada cuadrada uno tendría que darlo en por ejemplo en pascales en atmósferas porque son las unidades MKS pero es el estándar en cosas gringas que ellos inventaron otra por ejemplo que se utiliza mucho es los caballos de fuerza los caballos de fuerza es una unidad inglesa muy absurda porque era la época de los carretas entonces implicaba cuántos caballos se necesitaban para jalar algo entonces la potencia los gringos la mienen en caballos de fuerza 250 caballos en realidad en este amétrico son watts y esos así se van entonces bueno ellos inventaron mucha tecnología y espero que ya se vaya cambiando hay la gente que le gusta la dieta hablan de calorías hay cuántas calorías tiene esa torta se localiza con chorizo y con queso y se saben hay que tener muchas calorías esas unidades son inglesas no nos sirven en el tema MKS las calorías no sirven entonces tienes que hablar por ejemplo en otro tipo de unidades ya los veremos si es que nos da tiempo de ir en termoidámica pero las calorías son ya vean como hay una influencia gringa en todo esto entonces bueno pero para ciencia es metro kilogramos segundos para la para cuestión de velocidad distancia y aceleración son las únicas cuando vayamos hacia Newton vamos a tener que añadirle otras unidades para describir fuerzas potencias energía pero por el momento es metros kilogramos segundos ahora las distancias en metros el tiempo es en segundos y obviamente es lo que tenemos hasta ahorita ahora hay otras unidades que vamos a requerir que dependen de metro kilogramos y segundo que las tenemos que construir a partir de lo que ya sabemos de metro kilogramos y segundo las otras unidades sería velocidad la velocidad recuerdan que es un cambio en distancia sobre el cambio en el tiempo es decir la distancia no importa sumando y restando es la misma unidad son metros y la entre segundos entonces la velocidad simplemente es como es esta división cambia en distancia o distancia sobre tiempo las unidades serían metros sobre segundos y es lo que escribimos metros sobre segundos estas unidades son las básicas para física la mayoría de los autos actualmente usan kilómetros sobre hora son los kilómetros sobre hora los que se usan para escribir este tipo de cosas en los automóviles pero en física para nosotros ahorita es metros sobre segundos si se dan en kilómetros por hora regularmente se convierten a metros sobre segundos es muy importante que sepan esa conversión esa la vamos a ver ya quiero verla con ustedes en presencial pero por mientras sepan que la velocidad siempre es en metros sobre segundos ¿vale? ahora en las unidades regularmente las van a ver que se ponen entre corchetes entonces las unidades de la velocidad se escribe entre corchetes metros sobre segundos las otras unidades que requerimos pues es la aceleración en la que tantos dolores de cabeza les cuesta les causa a ustedes que les salga humo muchos de ustedes entonces la aceleración como la definimos ¿de acuerdo? en Galileo era simplemente el cambio de velocidad dividido entre el cambio del tiempo ¿no? entonces eso es una definición y lo que vamos vamos a escribir la palabra completa cambio de velocidad entre cambio del tiempo es una definición la misma nada más lo escribí largo ¿no? ¿vale? esto es simplemente vamos a escribir las unidades ¿cuáles son las unidades de velocidad? metro sobre segundo y las unidades de tiempo pues el tiempo es el segundo unidades ¿no? y aquí lo pasamos en segundos metro sobre segundo el tiempo escribimos sobre segundo y aquí le puse una línea punteada porque saben que cualquier número 7 siempre se divide entre 1 siempre el 5 está dividido entre 1 no se pone pero lo podemos poner porque vamos a usar un trichito metro sobre segundo que es la velocidad de esto entre segundo entre 1 porque el tiempo es entre 1 siempre cualquier número entero está dividido entre 1 nada más no se pone y se aplica el sándwich la regla del sándwich ¿no? acuérdense que las unidades físicas se les aplica a todas las quebradas y ya saben ¿no? entonces si saben la regla del sándwich es el los la parte de adentro va abajo y los extremos las tapas del sándwich van arriba entonces segundo por segundo es segundo al cuadrado y masa bueno perdón metros por 1 sería metros entonces serían las unidades de la aceleración serían metros sobre segundo ¿ok? segundo por segundo va abajo segundo al cuadrado y metros por 1 quedaría metros ese es el resultado final y por lo tanto las unidades de la aceleración son metros entre segundo al cuadrado las unidades de distancia son metros de tiempo son segundos de velocidad son metros sobre segundo y de aceleraciones metros sobre segundo al cuadrado no se les olvide que es segundo al cuadrado la aceleración si no van a tener errores sin tareas o cosas que hayan ¿no? ahora una de las cosas que más nos va a interesar va a ser convertir unidades es decir pasar de metros a kilómetros a parsecs ¿no? a por ejemplo años luz o a milímetros la gente que está en cosas muy pequeñas o a austral ¿no? cosas demasiado pequeñas entonces convertir en unidades es fundamental ¿cómo convertimos en unidades? necesitamos factores de conversión los factores de conversión ¿qué son? simplemente la relación que existe entre la unidad que ya tienes entre la que quieres convertir ¿no? los factores por ejemplo si queremos cambiar sabemos que en un metro hay cien centímetros si dividimos un metro entre cien centímetros siempre nos va a dar uno díjense ustedes que si no le ponen las unidades quedaría uno entre cien y uno entre cien evidentemente no es uno necesitan poner las unidades para que sepan que un metro entre cien centímetros que es un metro también nos va a dar uno y es el factor de conversión entre metros y centímetros en el caso de un kilómetro por ejemplo un kilómetro entre mil metros que es un kilómetro pues nos va a dar uno es lo mismo estás dividiendo las mismas cantidades nos va a dar uno otro ejemplo es el tiempo 60 segundos entre un minuto nos da uno esos son todos factores de conversión ¿vale? y la otra por ejemplo si lo pones al revés un minuto entre 60 segundos también nos da lo mismo porque estás dividiendo dos cosas exactamente iguales y una hora entre 60 minutos nos va a dar uno es decir para poder convertir de unidades a otras tenemos que encontrar el factor de conversión entre cierta unidad y la otra ¿ok? para encontrar una vez que la encuentras divides y te das cuenta que de uno si no da uno no es factor de conversión por ejemplo si dividimos un kilómetro entre 100 centímetros no nos da uno entonces eso no es un factor de conversión o si dividimos 60 segundos entre un año evidentemente no nos da uno nos da quizás que nos vaya a dar entonces si no nos da uno ese no es un factor de conversión esto es muy importante que ustedes sepan para que cómo vamos a usar los factores de conversión para pasar de kilómetros a metros y de metros a kilómetros o de kilómetros sobre hora a metros sobre segundo o ya unidades más pesadas por ejemplo hablar de velocidades extremas podemos cambiar otras unidades o por ejemplo cómo haces para convertir de pies a metros necesitas el factor de conversión de un metro a cuánto equivale en pies o que va abajo eso no me lo sé nos tiene que dar uno o galones cuánto equivale un galón en litros o una en grados Fahrenheit cuánto nos equivale en centígrados todo eso tienes que encontrar ese factor de conversión para que nos dé uno una vez que nos da uno ya estamos seguros de que encontramos el factor de conversión ok ahora cómo lo usamos bueno eso lo quiero hacer el viernes ya utilizar esto que estamos viendo para poder convertir de años a segundos a kilómetros a metros a milímetros todo lo que necesitemos lo podemos convertir y lo usamos en unidades que podamos usar puede ser que en algún problema se nos pida que pasen de kilómetros sobre hora como hacen los carros a metros sobre segundo o el que den su edad pero su edad tienen 15 y 6 años la den en segundos cuánto es su edad en segundos o al revés cuál es la edad del universo en segundos cosas así bien dadas entonces es importante que ustedes sepan el factor una vez que sepan el factor de conversión ya lo demás es usar la calculadora para hacer operaciones de suma y resta multiplicación y división y puedan convertir entre unidades esto es muy útil y es muy importante porque para resolver problemas necesitamos a veces convertir entre unidades a veces nos dan dos objetos que no están en la misma unidades tienes que convertir en unidades para poder sumar y restar si tenemos algo en pies y luego en metros no podemos sumar tenemos que convertir o los pies a metros o los metros a pies regularmente como estamos en el sistema métrico los sistemas que pasan los pies a metros si no, no funciona ¿no? entonces así es como lo vamos a hacer ya es el último detalle esto de los vectores cómo suman y restan y las conversión de unidades para poder ahora sí hacer lo que tanto pelean muchos de ustedes es resolver unos problemitas de movimiento acelerado no son muy bueno sí son bastantes pero lo vamos a ver muy rápido porque yo lo que quiero ver de aquí hasta diciembre que nos veamos de vacaciones es Newton ¿no? entonces para establecer Newton necesitamos primero ver cómo usamos estas cosas y ya que ustedes aprendan cómo usarlo lo podemos hacer ¿no? entonces lo básico con este tenganlo en mente para poder utilizarlo y después ver de qué nos va a servir para resolver problemas no se preocupen vamos a empezar resolver problemas de esto para que ya quede muy claro y solamente es caída libre lo estamos usando para carritos y eso pero de todos vamos a hacer para caída libre ¿vale? si no tienen preguntas yo sé que no tienen porque no están aquí este aquí lo dejo esta grabación este tengan todas sus dudas tengan todas sus preguntas a la mano para poderlas ver el viernes ¿vale? echenle ganas chavos porque ya vienen las super tareas que es medio latosa y es pura caída libre pura caída libre entonces disfrútenla no hay más movimientos que vayamos a estudiar es decir la física se puede volver tan complicada como quedamos en caída libre ¿no? entonces hasta aquí lo dejo es la clase de hoy o miércoles o jueves no sé a qué hora lo vean y de ahí nos vamos a ir el viernes ya con dudas sobre este video ¿vale? entonces no se repite la clase no se va a repetir esto que necesitan volverlo a ver véanlo o escúchenlo pero no se va a repetir esto porque ya está grabado entonces disfrútenlo o apréndanselo o entiéndanlo y si no entienden nada pues el viernes con toda confianza pregunten para eso entonces ya lo voy a poner en el grupo de YouTube bueno en el canal de YouTube para que ustedes lo puedan estar escuchando y luego pongo las diapositivas pero pongo el video ahorita en la noche y ya se los ya lo disfrutan ya sea el miércoles jueves o el viernes antes de la clase pero yo voy a comenzar y me va a valer gorro si lo vieron o no se supone que están grandecitos para verlo entonces yo supongo que a la mañana y si no lo han visto su problema lo ven en el fin de semana cuando pueda ¿no? entonces vale chavos entonces estoy a su orden mi servicio cualquier pregunta duda me avisan por favor ¿ok? vale entonces se cuidan y no hagan cosas buenas que parezcan malas ¿no? nos vemos cuídense ¿no?